Bueno, pues mira, Desayunos con Fibra es un proyecto de Canet Comunicaciones enfocado principalmente a las personas con más dificultad para manejarse con las aplicaciones, con redes sociales, con las nuevas tecnologías. Quisiera conectar a veces con mis hijos. Sería descargar la aplicación desde el sitio donde se descargan, que en este caso sería, miren, lo tiene aquí, en el App Store, por ejemplo, y buscaríamos aquí. WhatsApp, vale, en este caso, como ya lo tenemos descargado, pondríamos a abrir, y aquí ya nos abre lo que sería el WhatsApp, vale, y ya sería buscar a quién se lo queremos mandar, pues por ejemplo, a su hijo Cristo, como usted me ha dicho, vale, si usted quiere escribir, pulsaría aquí, ya ve que le salen las letras, si se fija, aquí tiene los checks, esto es para saber que se ha enviado, vale, cuando está así en color azul, cuando él lo recibe, se le va a poner en color azul, eso es que ella lo ha recibido y él lo ha leído, pues mire, ya nos ha contestado, hola Mamuchi, ¿qué tal? Muy bien, ¿has visto? ¡Ay, qué alegría! Bueno, pues Desayunos con Fibra consiste en invitar a desayunar a nuestros clientes y no clientes a un desayuno rico en fibra en nuestra oficina móvil en la Traccaneta, acercándonos al municipio en concreto que toque y con la colaboración de los bares del municipio. De esta manera, pues ayudamos a la gente con más dificultades a manejarse con las redes sociales, correo electrónico y aplicaciones de comunicación. A ver, ¿en qué te puedo ayudar? A ver, eso, muy agradecida por el desayuno, pero primero te planteo mis dudas, ¿vale? Así, desayuno luego con más tranquilidad, si te parece, vaya. Me parece muy bien, me parece muy bien. Pues mira, yo tengo litos en Edimburgo, entonces mi problema es que nunca sé mandarle bien las fotos, los vídeos, todo eso, lo hago mal, no sé, luego, abuela, que no nos mandas bien, ¿qué tal? Si me puedes ayudar un poco, por favor. Ay, por supuesto, es muy sencillo. Bueno, sí, sí, para los que sabéis, sí. Es muy sencillo, mira, te voy a ir paso a paso, ¿vale? Sí, vas a ir paso, pero luego lo miraremos también en el mío, ¿vale? Porque si no son iguales, te importa, ¿verdad? Aunque tengas, tienes que tener un poco de paciencia que para eso sos viejilla. Tranquila, tranquila. Venga, pues entonces me vas diciendo y luego aquí. Vamos a hacer una foto y la vamos a mandar por WhatsApp. Dale. Vale. De acuerdo. Cogemos el icono de la foto. Sí. Lo marcamos. Haríamos la foto, por ejemplo, ahí la foto. Una vez hecha la foto, seleccionaríamos la foto que hemos hecho y le daremos a compartir. A compartir, sí. Pues este proyecto se crea con la intención de no dejar fuera de los avances tecnológicos y del mundo digital a las personas que han tenido mayor dificultad para adaptarse, sobre todo en tiempos de pandemia. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se llama usted? Jesús Malo Galilea. Muy bien, Jesús. Soy Ariadna. Ah, encantada. ¿En qué puedo ayudarle? Encantada, igual. Pues yo quisiera mandar a través de un correo a través del móvil. Vale, del móvil o del ordenador, ¿no? Del ordenador, sí. Abrimos nuestra tracaneta para ayudarte. Presentamos Desayunos con Fibra. ¿Tienes alguna duda al usar tu móvil? ¿Quieres una aplicación y no la encuentras? ¿Ya sabes realizar videollamadas con los tuyos? ¿Usas WhatsApp? ¿Necesitas un email? En Canet te ayudamos. Una manera amable, entretenida y gratuita para solucionar tus dudas con la tecnología. Nosotros te invitamos a desayunar y solucionamos tus dudas. Apúntate en el 941 54 56 54, en el 602 26 00 00 o en me gusta arroba canet.es.